La actuación de los peloteros dominicanos en el día de ayer, el Big Papi David Ortiz colectó dos on-rollings, pasándole en el puesto 36 de todos los tiempos a Alga Stransky. Mariam Beltré de los Vigilantes de Texas 6-5-1 con una carrera remolcada. Jordani Valdespring con los Marlins de Miami de 4-1. Edinson Volquez en el día de ayer por los Piratas sufrió su derrota número 7 de la estación al permitir 5 carreras, todas limpias, en 5 entradas y 2 tercios, 3 bases por bola y 3 ponches propinados. Willy Peralta lanzó 7 sólidas entradas de 3 hits permitidos con una carrera y 5 ponches recetados en la victoria de los cerveceros de Milwaukee, 5 carreras por 2. Esta fue la actuación del día de ayer de los peloteros dominicanos en el mejor béisbol del mundo.